¿Democracia? Democracia. Esta gente no necesita democracia, ni siquiera es lo que quieren. América lleva un siglo correteando por el globo intentando instaurar la democracia en un país tras otro y no ha servido ni una vez. ¿Y por qué fue así? Porque estos países no cuentan conocimientos básicos necesarios para soportar una democracia. Pequeñas cosas como tolerar a los que no están de acuerdo con nosotros o a los que adoran a un dios distinto al nuestro o que un periodista pueda estar en desacuerdo con el maldito presidente. ¿Y creen ustedes que pueden entrar en este país basándose en algún principio religioso, tirar un par de bombas, derrocar a un dictador e instaurar una democracia? Por favor. La gente no quiere libertad. Quiere reglas, límites, protecciones de los invasores y de sí mismos. La gente necesita un líder que proporcione tanto barreras como apoyo para mantener el caos a raya. Denles eso y lo seguirán. Y aquí es donde entro yo. Soy Atlas Sirvo a Atlas y sus clientes Siempre pondré a Atlas y sus intereses primero No seré derrotado No seré superado en clase o armas Estaré listo para eliminar los enemigos de Atlas Yo soy Atlas Este es el credo de los soldados El juramento de lealtad hecho por los contratistas militares de la corporación Un soldado que jura poner su vida al servicio no de una nación o un ideal sino de un empleador Esto habla de la influencia y el alcance el poder que tiene esta corporación Atlas es la corporación militar privada más grande y la organización privada con mayor alcance que la humanidad ha visto Sus intereses dirigieron el curso de la investigación internacional El valor de sus acciones impulsó la economía mundial Sus productos reforman la vida cotidiana a la cabeza en innovación tecnología y ciencia encabezando la revolución más grande en el transporte desde el descubrimiento del vuelo En el campo de la ingeniería biológica ha logrado creaciones tan aparentemente imposibles así como espeluznantes Pero por sobre todas las cosas sus avances militares marcan el comienzo de un cambio en la conducción de la guerra tan impresionantes como el día en que los tanques rondaron por primera vez sobre las trincheras de Zong Es un nombre familiar en todo el mundo creciendo en poder e influencia hasta un grado inimaginable para una corporación privada y ejerciendo influencia a través de los más altos niveles de la diplomacia internacional Una empresa autodenominada superpotencia de alquiler para muchos un innovador necesario luego un salvador y finalmente el mayor enemigo del mundo moderno fundada en 2035 por Jonathan Irons un ex soldado del ejército de los Estados Unidos Atlas comenzó su existencia como un pequeño colectivo de empresas de bioingeniería y una rama de seguridad privada a lo largo de la década de los 2030 con un enfoque en la investigación que priorizaba la aplicación práctica Atlas amplió sus operaciones para incorporar los laboratorios más avanzados de todo el mundo colocándose a la vanguardia del desarrollo tecnológico hace cuatro años un hombre intentó destruir nuestro modo de vida un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad parecía imposible volver a la normalidad pero lo hicimos juntos fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza estuvieron enfermos y les dimos la cura se desató el caos y recuperamos el orden estabilidad seguridad la oportunidad de un nuevo comienzo quienes somos somos el camino hacia adelante en solo 10 años la corporación la corporación se había convertido en una fuerza impulsora de la tecnología moderna con avances en bioenergía y sistemas de transporte flotantes tecnología médica e impresión 3D a gran escala su producción industrial rivalizaba con la de algunas naciones pequeñas supuestamente que el éxito de Atlas debió en gran medida a sus grandes inversiones en avances tecnológicos mientras que sus tanques y motocicletas flotantes revolucionaron la naturaleza de la guerra móvil Atlas dispone del ejército más grande del mundo pero no respondemos ante ningún país al contrario que el gobierno nuestras habilidades no son secretas no vendemos política vendemos poder somos una superpotencia de alquiler el poder no solo está basado en la destrucción Atlas ha construido infraestructuras en sitios como Corea Sierra Leona o Nigeria logramos en pocos años lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir la verdad es que solemos ser más eficaces que los gobiernos que nos contratan sus exoesqueletos blindados se convirtieron en el pilar de todas las fuerzas armadas modernas del mundo con su dominio de la impresión 3D a gran escala actualizar las líneas de producción se convirtió en algo tan simple como actualizar un software pero sus ganancias se canalizaron hacia la inmensa fuerza de seguridad de la corporación que finalmente se transformó en un ejército privado integrado e independiente en apenas 15 años Atlas había convertido en la contratista militar más grande del mundo capaz de operar a un nivel no visto en el sector privado desde el acogeo de la campaña británica de las indias orientales gracias a las conexiones gubernamentales de Irons Atlas también se convirtió en el principal proveedor de los Estados Unidos es un honor para mí ser el primer director de una corporación privada en convertirse en miembro del consejo de seguridad por desgracia mi presencia se ha visto empañada por una serie de especulaciones dicen que mi empresa desarrolla un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos quiero responder a estas alegaciones ahora estamos desarrollando un arma así no en absoluto porque ya la desarrollamos pero con todo el respeto las Naciones Unidas son una reliquia de otra época en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de otra forma ese ya no es el caso no lo es principalmente porque ustedes me han externalizado su trabajo he enviado gente a morir en sus guerras así que me siento capacitado para decirles que sus guerras no funcionan y por eso mis prioridades han cambiado de los beneficios a la política porque los políticos no saben resolver los problemas pero yo sí así que seamos claros he venido a resolver los problemas del mundo y creo que el problema principal es culpa suya mientras tanto sus propias fuerzas igualaron a las naciones más grandes del mundo en escala y eficacia e incluso en algunas áreas hasta lograron superarlas gracias a estas amplias capacidades las fuerzas armadas privadas de Atlas comenzaron a operar como cualquier fuerza armada nacional adoptando un enfoque de armas combinadas para la guerra que cubría todos los aspectos de cualquier teatro militar desde infantería hasta vehículos blindados pesados cobertura aérea y artillería Atlas podía desplegar una fuerza de combate completa sin depender del apoyo de ninguna nación rutinariamente buscarían soldados de los ejércitos nacionales capaces de ofrecerles salarios mucho más altos y a menudo mejores equipos para el mismo despliegue tenían los recursos para mantener al menos una flota de buques de guerra basada en un portaaviones e incluso operaban una base orbital capaz de lanzar cápsulas de lanzamiento directamente en las zonas de combate activas pronto Atlas ganó alianzas que le permitieron extender sus operaciones a lo largo del planeta Estados Unidos ha mantenido el mundo en guerra constantemente durante más de 100 años una y otra vez hemos visto los resultados catastróficos de esta política militarista y beligerante estas guerras no nos han llevado a resolver nada ni a la paz estas guerras solo han desembocado en otras Estados Unidos había llevado la batuta porque era el perro que ladraba más alto pero ya no esto no es el principio de una guerra es el final de todas las guerras de 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 las guerras